A Vigael González Valencia el cuimi cuñado de Nemesio Oseguera el Mencho, y presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, denunció que está siendo víctima de hostigamiento y tortura psicológica en el penal de máxima seguridad del altiplano, al que fue recluido en julio del año pasado. González Valencia envió un escrito a la titular del juzgado décimo segundo de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, en el que solicita se ordene a las autoridades penitenciarias se abstengan de realizar dichas conductas. Ante ello la jueza requirió al director del penal de máxima seguridad del altiplano para que en el ámbito de sus funciones y de manera inmediata adopte las medidas conducentes para salvaguardar la integridad de González Valencia, así como se abstenga de hostigar o torturar al impetrante de cualquier forma. En el entendido que la seguridad e integridad física del referido interno se encuentra bajo su más estricta responsabilidad, respondió la jueza que además agregó que de no hacerlo, le impondrá al director del penal una multa de 100 unidades de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, indica el escrito. El Queenie es considerado el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, y fue detenido en marzo de 2015 por elementos de la Marina. De acuerdo con las autoridades además de ser el principal operador financiero, era jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. En julio del año pasado, Abigail González Valencia fue trasladado del Reclusorio Norte al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en el Estado de México.